Tal vez es demasiado tarde, quizás ya todo esté perdido No lo puedo imaginar, ni entender que ya te he sido Porque nunca me di cuenta, y hoy vivo con la puerta abierta Esperando a que tú vuelvas, y ya no exista oscuridad Y claro que aún existe amor, como existes tú y como existo yo Sin ti es seguro, no respiro, que mi vida siempre ha sido tú Ya no puedo comprender, como es que pudo suceder Así que es demasiado tarde, tal vez ya no te vuelvo a ver Ya no puedo soportar, todo es penumbra si no estás Regresa y lléname de luz, sin ti no hay nada amor, porque mi vida eres tú Quisiera detener el tiempo, y así lograr que me comprendas Lo que pido es un momento, necesito que me entiendas Y claro que aún existe amor, como existes tú y como existo yo Sin ti es seguro, no respiro, que mi vida siempre ha sido tú Ya no puedo comprender, como es que pudo suceder Sé que es demasiado tarde, tal vez ya no te vuelvo a ver Ya no puedo soportar, todo es penumbra si no estás Regresa y lléname de luz, sin ti no hay nada amor, porque mi vida eres tú Deseando puedo comprender Cómo es que pudo suceder, sé que es demasiado tarde, tal vez ya no te vuelvo a ver, ya no puedo soportar toda esta lombra si no estás. Regresa y lléname de luz, sin ti no hay nada amor, porque mi vida eres tú. Sin ti no hay nada amor, porque mi vida eres tú, sin ti no hay nada amor, sin ti no hay nada amor.